No no enfueguen mi personaje, pero tengo mi razón, entregaré el corazón y que siempre mandé para mí. Es un favorito que te exalase, porque ahora los amores de Aficardia y los amigos de Bérez, de Bárez. hay veces no esperemos que primero Pero aquel lo hace y yo lo hago. Pero aquel lo hace y yo lo hago. Porque aquel no está en casco y yo voy a andar sin casa. Ya le invita a colaborar con el trabajo. En la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, en la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. En la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, en la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Muy buena tarde a los seguidores de El Piñero Periodismo y Debate. Hoy nos encontramos en las inmediaciones de la zona conocida como las siete calles en la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. En donde en estos momentos elementos de la policía vial llevan a cabo un operativo de concientización para quienes conducen automóviles, así como para quienes conducen motocicletas. Es decir, les están haciendo un repaso del reglamento y de lo que legalmente se debe llevar a cabo en la conducción de un vehículo de motor. Los elementos están insistiendo en que los motociclistas no excedan el número de pasajeros a bordo, que los motociclistas tengan y hagan uso adecuado del cinturón de seguridad. Y este operativo consiste en salvar vidas al final de cuentas. Hoy tengo aquí en pantalla aquí al comandante de la policía vial que desde muy temprano ahora está llevando este operativo. Comandante, muy buenos días. Pues es un operativo que se traduce en salvar vidas, ¿no? Efectivamente, estos dispositivos los realizamos con la penalidad de que disminuyan los accidentes o principalmente las lesiones en un accidente. Ahorita se les está haciendo las recomendaciones a los automovilistas, a los motociclistas, que hagan conciencia y eviten este tipo de faltas administrativas y coadyuven con una movilidad en donde no se cuiden principalmente ellos. Hemos visto, comandante, de cómo principalmente los motociclistas desobedecen el reglamento vial. Vemos circulando hasta tres, cuatro personas a bordo. Algo que vulnera su integridad, ¿no? Totalmente. Ahorita ya aquellos que ya van con dos y están conscientes se les da oportunidad, pero aquellos que ya exceden de andar sin casco, de andar más de dos personas, automáticamente ya también se van a asegurar las unidades de motor. Oiga, en el arranque de este operativo que han llevado a cabo, ¿tiene alguna cifra de cuántos han sido intervenidos? Tal vez no se lo tenga yo ahorita, pero sí ya llevamos varios meses, día con día, estando en las calles, no medio día, dos, tres horas por lugar donde estamos, brindando estas recomendaciones. Y tomamos estos horarios porque es donde hay mayor circulación. Ayer estuvimos en la calle Michoacán con 16, hemos estado en 16 de septiembre Guerrero, de septiembre Morelos, Cuauhtémoc, la entrada principal, allá sobre la avenida Ferrocarril, Hidalgo, realizando estos dispositivos. Se les solicita a la ciudadanía coadyuvar con las autoridades. Uno, trayendo sus adictamientos, si traen un vehículo de motor, únicamente hay que verificar que el vehículo esté emplacado, portar el cinturón de seguridad, el número de personas diseñadas para el vehículo. Y si traen motocicletas, usar principalmente su casco protector, verificar que las motocicletas estén también regularizadas. Porque hay veces, o la persona cree que ya traigo mi casco y ya puedo andar así también. Todos los vehículos en el estado de Oaxaca deben de cumplir con requisitos para circular libremente. Perfecto comandante. Pues muy agradecido con esta explicación. A su vez para recomendar a la gente que haga uso adecuado del casco y se conduzca también con mucha precaución al salir a carretera. Gracias. Muchísimas gracias. Comandante Gabriel Aragón García. Muchísimas gracias comandante Gabriel. Pues ahí están las palabras del comandante. Se le hace un atento llamado a la población en general para que hagan uso correcto de las unidades, que lleven la documentación pertinente. Por ejemplo, aquí esos jovencitos viajaban tres a bordo de una motocicleta. Esto, claro, no está permitido. Así como pues circular sin el cinturón de seguridad. Utilice el cinturón de seguridad, dice esta pancarta que llevan aquí los elementos de la policía vial. Y bueno, cada vez que exista un retén como el que vemos en pantalla, pues disminuye usted la velocidad para que los elementos puedan proceder conforme a la ley. Les agradezco su atención a esta transmisión completamente en vivo que realiza el Piñero Periodismo y Debate, con la única finalidad de mostrar a usted la labor que realizan los funcionarios públicos, los servidores, en este caso elementos de la policía vial estatal, para salvaguardar la integridad de la población civil, de la población automovilista. Muchísimas gracias a todos y esperamos sus comentarios. Que tenga usted muy buena tarde. Pues ahí está. Hasta pronto.